Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. De la misma manera que el Padre me conoce a mí y yo al Padre, y doy la vida por ellas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pediremos en esta Eucaristía por la unidad de todos los cristianos. Damos gracias a la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, gran poder de Dios. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, San Alejo, San Cayetano, en acción de gracias al Santo Cristo de la Grita. Por la salud de Ruth Rojas, Gerardo Velázquez Trompis, Monseñor Adán Ramírez, Jenny Blanco, Milán de Tomás, Santiago Tomás, Daisy Tomás, María Álvarez, Naida de López. Por el eterno descanso de Carmen María Toro de Mequilena, Baudilo Antonio Tobal Guendel, Eusebio Valeriano Cova, Mildre de Blanco, Carmen Becerra, Michael Joel Suárez, Hilario Alexander Torres, Carmen Fidelia Suárez, Hilario Torres Espinosa, George Guarzáez Suárez, Teresa Da Silva, Aires de Jesús, Agustín Da Silva, Luz Marina Rivera, José Alcindo Rocha, José Manuel Da Silva, María Da Silva, Teresa Da Silva, Morgado, José Domingo Pereira, Pedro Pérez, Dilia Hidalgo, Manuel Da Silva, Morgado, María Constanza Fajardo, Juan Goncalves, Rosita Belén, Omaira Aparenguino, Yetzira Cobos Pierres, Celsa Mijares, Eugenio Aropesa, Alda Rocha, Manuel Jardín, Isabel de Jesús, Manuel Vieira, Rómulo Hidalgo, Herando Pérez, Asunción Jardín, Rita Jardín, Hilario Oropesa, José Rodríguez, Manuel Pérez, Adelfa Terán Anguillo, Capitán Mendoza, Juan de Abreu, Manuel Correia, Pedro Guzmán, Marieta Barrera de Busa, Pablo César Rivas, Chon Yunes, Elirio Amaro y María, José Márquez Fernández, Rosalía Coromoto Méndez, María Josefina Rondón, Arturo David Rodríguez, Lina Rosa Izquierdo, Miguel Rodríguez Rojas, Miguel Eduardo Rodríguez, Jesús Emilio Izquierdo, Tony Barbosa, Dolores Iraldo, Dulce María Trujillo, Juan Alonso, Gustavo Álvarez, José Luis Mendoza, Carmen María Toro de Miquileno, Amil Carrado, Candelaria Mejía, Ángela del Carmen Hernández Arellano, Viribardo López, José Antonio Medina, Magleni Sánchez, Adolfo Luis Marcano, José Eduardo Liberol, José Alberto Zambrano, Héctor Villegas, Ramón Agustín Herrera, Laurinda de Andrade, Antonio de Andrade, Manuel Camacho, Leandro Fernández, José Luis Fernández, Mireya Verdi Quinteo, Carmen Olivia Mendoza, David Israel García Álvarez, Vicente Eduardo García, Petra Álvarez, Eduardo Álvarez, Antonio Correia Pereira, Yo Barbosa, Dos Praceres Lima, María da Conceizao Fernández de Castro, Rogelio Antonio de Castro Lima, Manuel Fernández, Seño Domingos Alves, Urri Parra Mendoza, Yanosqui Parra Mendoza, Antonio Verdi Quinteo. Pedimos también por la salud de Sor Casilda Gómez. Para celebrar con fruto estos sagrados misterios, delante del Señor reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Óleos. Señor, tú que nos amas tanto, envía sobre nosotros la gracia abundante de tu Espíritu, para que viviendo con verdad nuestro cristianismo demos al mundo testimonio de la verdad y busquemos confiados la unidad de todos los creyentes en la paz verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con atención escuchemos la palabra de Dios. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señor, señora elegida, me alegro mucho por encontrarme de que sus hijos caminen en la verdad, según el mandamiento del Padre no dio. Ahora, tengo algo que pedirte. Señora, no pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordar el mandamiento que tenemos desde el principio, amarnos unos a otros, y significa seguir los mandamientos de Dios. Como oíste desde el principio, este es el mandamiento que debe reír nuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estén en guardia, para que reciban el pleno salario y no pierdan nuestro trabajo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíes de tus mandamientos. Dichoso soy que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no aparece contra ti. Dichoso soy que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tus siervos, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso soy que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso soy que camina en la voluntad del Señor. Tu palabra me da vida, conmigo en ti Señor. Tu palabra es entera, que en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, Llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordad de la mujer del otro. El que pretenda guardarse su vida la perderá. Y el que la pierda la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos poniendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, Donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús termina este pasaje evangélico con una frase que, si nos detenemos a pensar en el hilo temático del texto, parece como que añadido o que está fuera del sentido. Porque se viene hablando del día en que el Señor vendrá, pues, y buscará a todos, se llevará a unos, dejará a otros. Y luego, Jesús dice, Donde están los buitres, allí está el cuerpo. Sí, puede tomarse en sentido negativo porque el buitre es aquel que come la carroña, que come la basura, que come lo que se está pudriendo. Pero, recordemos también que el Evangelio es un reto. Y ser buitres, los buitres que comen siempre en camada, los buitres que pelean por aquello que van a comer, tomarlo en sentido positivo significa que también nos hagamos buitres, pero en cuanto a buscar aquello que es de Dios y reunirnos para nutrirnos de aquello que es de Dios. En la primera lectura, el apóstol San Juan está hablando de la alegría que reporta el hecho de que una comunidad, y le dice Señor elegida, una comunidad esté viviendo en la verdad. En el Salmo hemos dicho sobrevivir en la verdad y ser buitres para reunirnos en camada viviendo la verdad y buscar la verdad. Estamos pidiendo en esta Eucaristía por la unidad de todos los cristianos, especialmente entonces por esta realidad que a primera vista parece negativa, pero entraña algo positivo y que Jesús dice con tanta dureza. Allí donde están los buitres, allí donde se reúnen está el cuerpo, allí donde están los cristianos que haya verdad, allí donde están los cristianos que haya reconciliación, allí donde están los cristianos que haya unidad. Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor y qué le presentaremos en nuestras manos. El Señor está invitando también a que nos desaferremos de todo aquello que nos impide ser más de Dios, incluso en nuestras comunidades cristianas. Parcelismos, a veces afanes de figurar, afanes de imposición, afanes de hacer todo como a uno le parece, sin contar con el que también camina junto a mí. El Papa Francisco ha insistido mucho en la sinodalidad y es precisamente porque la Iglesia es el reino donde todos contamos, donde todos caminamos juntos, donde todos evangelizamos juntos. Pidámosle al Señor que nuestra comunidad de San José de Ñaraulí, pero también nuestra Iglesia caraqueña, nuestra Iglesia venezolana, nuestra Iglesia, en el mundo entero y frente a esta pandemia que ha generado opiniones encontradas, pero también ha contribuido a que se potencien otras dimensiones de nuestra pastoral que quizás estaban adormecidas, que el Señor nos ayude a vivir una unidad auténtica, genuina y profunda. Y así, pues, nuestra única riqueza, nuestro único tesoro sea Él, de modo que si llega hoy a buscar nuestra vida, en nuestras manos hayan corazones cambiados, transformados, convertidos, unidos en su verdad y su amor. Con el pan y el vino ofrezcamos nuestras vidas al Señor. Un niño que te acercó, aquella tarde, sus cinco panes perdió para ayudarte, los dos quisieron que ya no hubiera hambre, los dos quisieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Oremos juntos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que con un solo y único sacrificio, el de tu Hijo, redimiste a tu pueblo y lo adoptaste para siempre, concédele los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad para ser los miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos del mundo a tu Espíritu Santo, admirable constructor de la iglesia por la abundancia de sus dones y autor de la unidad. El cual habita en tus hijos de adopción, santifica a toda la iglesia y la dirige con sabiduría. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría diciendo. En el cielo y la tierra, bendito es su nombre, cantamos su gloria por siempre. Santo, santo, santo es Dios, en el cielo y la tierra, bendito es su nombre, cantamos su gloria por siempre. Santo, santo, santo es Dios, en el cielo y la tierra. Santo, santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Baltasar Corras, sus obispos auxiliares, Tulio, Trino, Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amén, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto y buen esposo. Los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, un impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males. Danos tu paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y según tu palabra, danos tu paz y tu unidad. Tú, que ives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos preparamos para la comunión, cantando juntos el Cordero. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este, es el Cordero de Dios, el único que existe el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados, a participar en la mesa del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 pan y de un mismo cáliz. No obstante ser muchos, somos un solo cuerpo como uno solo es el pan. Oremos. Señor, que esta santa comunión que hemos recibido, signo de nuestra fraternidad en Cristo, realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todas las gracias y bendiciones de esta Eucaristía en beneficio de las intenciones que hemos encomendado y especialmente por la unidad de todos los cristianos, las confiamos a los corazones de María y José. Dios te salve María. Llena eres de gracia del Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve José. Rico eres en gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todos los varones y bendito es el fruto del vientre de María Jesús. San José, Padre adoptivo del Hijo de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre.